Métodos para aprender español Expresiones usadas en español y contadas por español natural Expresión sin pelos en la lengua Te lo decimos sin pelos en la lengua. Español natural es un método para aprender español innovador y efectivo que te enseña de la misma manera como aprendiste tu lengua materna. Ven, visítanos en nuestra página www.espanornatural.com o www.naturalespanish.com y cerciórate tu mismo. Para una mayor comprensión de esta frase pensemos por un momento y de forma literal lo que significa tener un pelo en la lengua. Es incómodo, causa fastidio y entorpece la adicción y el habla. ¿Verdad? Pero si no se tiene el pelo se puede hablar con total claridad. Por lo anterior se puede entonces concluir que no tener pelos en la lengua también conocida como hablar sin tener pelos en la lengua o sin pelos en la lengua significa decir las cosas de forma directa y franca sin guardarse nada sin guardarse nada y sin miedo a herir o causar daño a las personas es decir la verdad. Samuel últimamente ha tenido muchas diferencias con su suena pues ella habla sin pelos en la lengua y no se mide a la hora de decirle las cosas. El periodista en una cadena radial le expresó al alcalde su inconformidad por la gestión realizada en la ciudad eso es no tener pelos en la lengua. Hija, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas a mí no me parece la forma adecuada como estás educando a Antonia si sigues así la vas a malcriar. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook en Espanol Natural para que hagas parte de una comunidad que ha escogido de todos los métodos para aprender español a español natural. Te esperamos. Éxitos. Este podcast es el video. Gracias por ver el video.